¿Qué pasa chavales? Aquí Rude, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un capitulito más de las 7 unidades más valiosas en cuanto coste, eficiencia se refiere y hoy es el turno de los enanos, los hijos de Krujni y vamos a empezar como siempre, como hice con el vídeo de los altos elfos, contra su contrapartida de la guerra de la barba, los enanos y como unidad principal y primordial, he de decir como hice en el vídeo de los altos elfos, enanos que no están de mayor a menor, quiero decir las 7 unidades son coste eficientes, la primera no es mejor que la última ni la última mejor que la primera, así que vamos a empezar con esta que son los mineros con cargas explosivas, esta unidad chicos es demoledora contra infanterías, si prevéis que vuestro enemigo os va a traer formaciones de infantería cerradas, estos señores tienen unas cargas que disparan a medio alcance, como veis aquí tienen que estar parados, a medio alcance que contra infanterías y formaciones cerradas destruyen y le quitan un montón de vida, tiene muy poquita munición, pero esas cargas que disparan son ultra mega destructivas y luego en combate cuerpo a cuerpo es una unidad de tier bajo, una unidad de tier bajo que a pesar de ser tier bajo, mirad la armadura que tiene, 80 de armadura y como fuerza del arma también perforan corazas, así que están estupendamente estas unidades para luchar contra formaciones de infantería, os las ponéis en primera línea, hay que tener cuidadito porque si el rival es listo, os va a acercar por ejemplo una caballería ligera al rango de los mineros y luego la va a quitar para que desgastéis esa munición y baitearos esa munición, por eso yo normalmente estas unidades las llevo con el fuego a discreción deseleccionado y cuando doy la orden de disparo la mando contra la unidad de infantería para que no se lo tiréis a algo que pueda huir rápido y baitearos ese daño de las cargas, porque si no pierde muchísima eficiencia, vamos ahora a por la siguiente que son los guerreros enanos, los guerreros enanos normales, otra unidad buenísima, super costo eficiente, ya que estos señores aparte de traerte este escudo de bronce que para muy bien el proyectil traen 85 de armadura y traen unas buenas estadísticas en combate, sobre todo defensa cuerpo a cuerpo, lo que les hace muy tanquetas, les hace aguantar y ser muy resistente contra infanterías incluso de tier 2 a pesar de ser tier 1, así que super costo eficientes también estas unidades de enanos para llevar en tu front line o en tu retaguardia protegiendo a tus máquinas de guerra o a tus atronadores o exploradores, así que también super core esta unidad de guerreros enanos. Las siguientes chicos son los barbas largas, que para el que no lo sepa, esto ya es infantería tier 2, los barbas largas, básicamente tenemos dos versiones, no lo he dicho, la unidad de guerreros enanos que también va con armas a dos manos también es bastante buena, si vas a luchar contra cosas que preveas que te vayan a traer perforación de coraza, véase caballerías pesadas o guerreros del caos o en el mirror contra enanos, contra cualquier cosa, te puede venir también muy bien estos de armas a dos manos, lo que pasa es que pierden el escudo y tragan más a proyectil, también te pueden venir bien los guerreros enanos con armas a dos manos para flanquear tu caja y tapar los flancos, porque por los flancos es por donde te va a entrar lo que se supone que es la caballería, para intentar hacer más daños a esas caballerías, pero para eso ya tenemos otra unidad que ahora enseñaré, que también es muy coste eficiente, pero lo dicho, vamos a por los barbas largas, los barbas largas como los guerreros enanos también tienen una versión de armas a dos manos y tienen unos mejores stacks en todo más que los guerreros enanos, aparte te traen inmune a la psicología que para luchar contra muertos, contra cosas que infunden terror, te viene muy bien porque no les afecta esas bombas de terror y son unidades muy férreas para el late game y lo más importante de esta unidad es que traen el alentar, el alentar chicos básicamente es un área alrededor más o menos así que todo lo que haya adentro de esta formación, todas estas unidades, por ejemplo esta de atronadores o esta de guerreros enanos se verían inmiscuidos con ese tipo de habilidad, le da modificación al liderazgo, con lo cual como veis aquí le da liderazgo como si fuera el aura que da un señor cuando está luchando cerca le da liderazgo, con lo cual le hace más resistente, entonces si os metéis una o dos de barbas largas con tres de guerreros enanos, por ejemplo, vais a tener una frontline muchísimo más sólida que si la lleváis solo de guerreros enanos, unidades también de los enanos muy coste eficiente estos barbas largas, tanto la versión de armas a dos manos como esta que es más tanque con escudo, 100 de armadura y muy buena. La siguiente como unidad de proyectil a destacar es verdad que tiene muchas, los exploradores, los exploradores de Buchmann, tiene varias versiones de unidades, los dracoyerros, a mí yo creo que la que mejor rendimiento me ha dado por lo menos a mí y la que más veo en torneo son los atronadores, que es una infantería con mosquete, básicamente tenéis que tener visión de línea recta porque no disparan en parábola, tenéis que tener una visión en línea recta porque si no, no podéis disparar, así que eso le quita un poquito de eficiencia, pero aún así tiene un daño con poder perforante brutal, es una de las mejores unidades con arcabuz del juego y aparte vienen escudados para esas guerras contra otras infanterías de proyectil, te vienen muy bien con ese 80 de armadura y luego un cuerpo a cuerpo, bueno, son infantería de proyectil, aún así son enanos y son bastante resistentes, así que súper bien estas unidades de atronadores, sobre todo para disparar a cosas acorazadas, para derribar las cosas más pesadas del ejército, los monstruos, todo esto, atronadores siempre. Vamos a la siguiente, que son los girocópteros, tenemos tres versiones de girocópteros, la normal, esta que es el tier medio y los girobombarderos, para mí la más costoeficiente y en la que más matchup consigo sacarle la rentabilidad son estos girocópteros con cañón de azufre, que te traen tres cargas explosivas, dos cargas explosivas, que si os ponéis, hay que posicionarlo y si os ponéis sobre un núcleo de infantería, se las tiráis, hacen bastante daño y como proyectil, chicos, traen daño contra grandes y daño flamígero, que esto te viene muy bien contra monstruos que se regeneran como los troll y todo esto, esto hace un daño brutal a los troll, a cualquier tipo de bicho, a caballerías, a otra, a unidades de caballería de proyectil, lo hacen muy bien, no disparan en movimiento, tenéis que calcularlo bien y luego aparte, es la unidad que más corre de todo el ejército de enanos, porque como sabéis, enanos no tienen nada de caballería, con lo cual una de girocópteros en cual casi cualquier matchup no os va a sobrar, os va a venir de puta madre tener una unidad de girocópteros, ya que podéis perseguir, atacar incluso a cuerpo a cuerpo, a unidades que os estén molestando de arqueritos y cosas así, arqueros goblin o cosas así que no tengan mucho liderazgo, porque cuerpo a cuerpo esto tampoco es que sea la requete leche, pero bueno, se defienden y lo más importante es que pueden perseguir unidades que no quieres que se reagrupen del campo de batalla, así que aquí tenemos los girocópteros como movilidad y como daño contra grandes. Y ahora, vamos a las máquinas de guerra, que la más costo eficiente de todas para mí, tienes el cañón órgano, tienes las catapultas, los lanzagravios, tienes varias en lanzallamas, pero para mí, sin lugar a duda, los cañones. Yo diría que los cañones enanos, si no son los mejores cañones del juego, se quedan muy cerca, para mí yo creo que son los mejores, junto a los de Gran Katai, quizás los cañones de los enanos sean un pelín mejores, tienen un alcance de puta madre, tienen un daño con poder perforante también para atacar a formaciones de caballería, a monstruos, a cosas grandes, a cosas muy acorazadas, te viene de puta madre, tienen un daño brutal y una muy buena precisión. Los cañones enanos es la pieza de artillería por excelencia, yo creo que encaja mejor en cualquier matchup, aunque el resto de piezas de artillería también son bastante buenas, dependiendo para qué cosas, pero el cañón órgano, en cuanto a eficiencia, para mí el más costo eficiente. Poco más que explicar, ya sabéis chicos, los cañones sirven para hacer daño a entidades grandes, a formaciones de monstruos, a formaciones de caballería, a formaciones de infantería de élite muy acorazada, así que aquí tenemos a los cañones como pieza de artillería, y por último la séptima, y estas son super canon desde el 2, y se siguen utilizando un montón los matadores. Los matadores son, aparte de los girocócteros, el único piquito de velocidad que tienen, y exploradores, los únicos piquitos de velocidad que corren, que no van acorazados, como veis tienen cero de armadura, tienen un escudo de bronce que representa las paradas que tienen con las hachas, el liderazgo no importa porque luchan hasta el último modelo, son indesmoralizables, nunca huyen, pelean hasta el último modelo, y lo más importante de esta unidad es que tiene daño contra grande. En forma de infantería no tienes ninguna otra unidad que tenga daño contra grandes, así que aquí tenemos a los matadores para meterlos siempre en la backline, protegiendo del disparo de proyectil, porque estas unidades tragan muchísimo al proyectil a no estar acorazadas, pues protegemos nuestro cañón, protegemos nuestro lanzagravio, protegemos nuestros atronadores con un par de matadores, para cuando te rodee con la caballería o con monstruos o cosas así, meterlo para meterle la máxima eficiencia y poder reventar a esas cosas grandes, y chicos sin más me despido, os traeré esta semanita, intentaré traer otro capítulo que ya me he preparado, y nos vemos en la siguiente, si os ha monado un puñito arriba que ayuda un montón, gracias.